No dijo ahí Bueno si, no, no, no Vamos a morir, lo sabes Lo sabes si caí bien en el techo Pasame el Franco Que se la doy en todo Ah, ah, ah Ah, 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 pasame el Franco Claro, ahora si Lo maté, uh, uh, uh Oh, 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 oh Dicho y hecho Dicho y hecho No puse tan bueno Gracias por bajarme Lea tanto, te quiero mucho Gracias por ser mi amigo Ahora me siento mal, no quiero jugar más Why, man Si, porque estoy jugando con una persona muy buena y estoy jugando muy malo ¿Lo viste? Está ahí adentro Ya lo bajé Ya lo bajé ¿Y eso? Lo estoy jugando, lo estoy jugando, lo estoy jugando Lo estoy jugando, lo estoy jugando, lo estoy jugando Lo, tumbé a uno, tumbé a uno Listo, Fran, la concha de tu madre No, ni lo vi Le disparé porque vi algo que se estaba moviendo y le di en la cabeza Mirá Enemí UAV, overhead Mirá ¿Dónde se murieron? ¿Eh? Acá está el otro Acá se murieron Acá se murió uno ¿Y el otro? Está abajo No, 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 no Gracias.